...delegada al octavo congreso del partido es un compromiso para Elena Castillo. La santiaguera es la única secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en el país con este reconocimiento. Para mí es un orgullo participar en el octavo congreso del partido por ser santiaguera, por ser cubana, porque para todas nosotras este congreso es un congreso de la continuidad histórica. El proceso de empoderamiento de la mujer, conducente al incremento de la participación de las féminas en el desarrollo de la sociedad cubana, es uno de los temas que Elena llevará al evento. Nosotros nos insertamos en la actualización del modelo económico-social. Es importante a partir de que podemos evaluar qué diferente podemos seguir pensando en hacer para seguir aportando al desarrollo económico. Los proyectos de desarrollo local ahí participan las mujeres. Y nuestras mujeres participan desde la producción de alimentos, desde hoy evaluando e insertándonos también en el modo de gestión económica en el sector no estatal. Estamos aquí siempre con el legado de Vilma presente, que vamos a mantener esta revolución de patria o muerte, porque seguras estaremos de que venceremos. Declaró Elena que la representación de los intereses de las santiagueras en la estrategia para minimizar el impacto de la COVID-19, el control de la propagación pandémica y el trabajo comunitario de las féminas se incluyen en la agenda de este congreso.